Correos de Cuba es la entidad estatal de servicio de mayor capilaridad del país, encargado de garantizar que llegue a cada persona el servicio postal, entre otros. Esta entidad en pilón brinda a los clientes servicios de alto impacto social y económico, pues tiene ofertas como la nueva modalidad de ventas de sellos digitales o ICD, giros postales, paqueterías y más. Todos los servicios de nosotros ahora han ido teniendo un papel en el municipio, como quiera que sea, es correo lo único que existe aquí, y hacemos todos estos pagos que no está habiendo, seguridad, sentencia social, pago a giros, pero también hacemos cobro de electricidad, cobro de facturas telefónicas, nos acercamos a los clientes para otros servicios que nosotros prestamos, aparte de la prensa, que aunque hay situaciones por el combustible, ha fluido también lo de la prensa, porque ha llegado y se reparte a esa hora, se reparte en la tarde de la mañana. Cuestión de que no haya un servicio tan desagradable con todas las situaciones que estamos ahora mismo presentando. Los trabajadores de esta institución en el municipio muestran cada día eficiencia en su desempeño, además del trato a la población, pues debe fluir de manera correcta. Nosotros nos debemos al pueblo, estamos para el pueblo, y siempre tratamos de que nuestro personal se vaya preparando en situaciones que se nos pueden dar de horas, de horas, en todo lo que tenemos en el día, buscarle una solución, en que se le den una respuesta al cliente, que aunque no le demos la solución inmediata, que tenga una respuesta. La sucursal de correos en este municipio utiliza y se moderniza con el proceso de bancarización. Este grupo empresarial garantiza el resultado exitoso y desarrollo continuo de la actividad postal, gozando de un alto reconocimiento social con la finalidad de lograr la máxima satisfacción de la sociedad cubana y su integración con el mundo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.